El Fondo Mundial por la Naturaleza planteó para el año 2020 un nuevo acuerdo por la naturaleza y las personas, al considerar que el mundo debe unirse para revertir la pérdida de la naturaleza y salvaguardar el futuro de la humanidad. El reto es mejorar la relación entre la gente y el planeta que está peligrosamente desbalanceada. WWF afirmó que se puede ver una evidencia creciente en nuestro día a día. Desde climas extremos, incendios forestales e inundaciones, hasta huracanes y tornados. Aunque gran parte del impacto es más sutil, pero no por ello menos peligroso. Advirtió que un millón de especies están amenazadas de extinción y la vida silvestre ha sufrido un preocupante declive del 60% en solo los últimos 40 años. El Fondo Mundial por la Naturaleza mencionó que en el año 2020 tendremos la oportunidad única para trazar un nuevo curso. Es necesario un nuevo acuerdo para enfrentar los problemas de destrucción masiva de los espacios naturales, pérdida masiva de especies y diversidad de vida, y producción no sostenible y consumo desmedido de los recursos de la naturaleza. Los objetivos que buscaría alcanzar este nuevo acuerdo por la naturaleza y las personas serían cero pérdida de hábitats naturales, cero extinción de especies inducidas por el ser humano y reducir a la mitad nuestra huella de producción y consumo.